Esta es la mejor lavandería que he grabado hasta la fecha. Alucina con los detalles y disfruta con este programa. Dos gavetas extraíbles de tolva de ropa sucia y un mueble de un metro y de un metro hacia arriba porque aquí tenemos una altura de dos metros con 63 centímetros. ¿Cuánto tiempo tiene este fregadero? Pues mira, no lo sabemos porque nuestros clientes lo compraron hace muchísimos años. Colocamos en la parte superior dos estantes que los tuvimos que trabajar a mano y es este toallero eléctrico. Está calentito, lo regulas con esta ruleta y me decía ella, como haces tú Dani en los vídeos, con dos dedos lo levantas. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy te he traído hasta una lavandería porque es que es una pieza, un lugar en el que has sufrido un cambio tan grande que me apetece enseñarte todo lo que se puede incorporar en una lavandería. Creo que este programa es muy interesante. Pero como siempre empiezo todos los programas, quiero hablarte un poco de las medidas. Y en este caso las medidas son parte fundamental porque ¿sabes qué? No tiene, podría decir, ni un ángulo recto esta cocina. Muy difícil, perdón, esta lavandería. Muy difícil de ajustar con todos los ángulos. Ha habido que hacer prácticamente todo a medida y ir falseándolo. Dos metros con 92 centímetros tiene en esta dirección, pero en la parte de atrás, porque adelante es mucho menos. Y un metro casi casi con 30 centímetros en la parte de atrás. Pero en este caso se va abriendo. Por lo tanto, había que adaptar todas estas piezas. Hemos elegido un Decton Reverie de la serie Onírica. Precioso con esta beta que combina súper bien y que le da con el grifo y el fregadero y el dosificador un tono muy bonito a esta lavandería. Color Casmin. Y además, como era una lavandería y tenías que venir rápido y con las manos, se ha utilizado esta nueva plataforma que tiene el tirador lacado en el mismo color, que queda completamente difuminado y que es muy cómodo porque puedes abrir en cualquier punto. Hemos colocado un fregadero con un grifo, como te decía, de bradano, que luego te lo explicaré con detalle, y un montón de gadget que ni te imaginas que tiene esta sala. Pero para que te sitúes y comprendas el cambio que ha sufrido esta estancia, quiero enseñarte algunas fotos que conservo del primer día que vinimos a medir esta lavandería. Y las tengo aquí, en mi tablet, porque yo creo que viendo estas imágenes uno se puede hacer a la idea de cuánto cambia o cómo han cambiado esta zona. Lavadora y secadora. Es que era un ambiente muy rústico. Estaba hecho, esto era como una cocina antigua, una cocina de patio. Está hecho con dos paredes de ladrillo vistos y colocadas las dos piezas en aquella zona. Continuábamos y veíamos que toda la encimera se había hecho de obra. Se había hecho con plaqueta, la misma plaqueta que se ha utilizado en el suelo. Esto era muy común también cuando haces cocinas de verano. Por otra parte, puntos que se han cambiado, solo tenía amueblada esa pared. Nosotros le hemos dado este giro. Antes tenía unos azulejos que tapaban las zonas que se podían manchar y salpicar cuando estabas aquí con el agua. Todo esto también lo hemos cambiado y ahora hemos hecho, que para mí es el punto más importante, hemos cambiado, hemos hecho unos muebles en la parte de abajo porque, fíjate, tenían unos muebles que eran con cortinas. Y es que esto era también muy característico, muy clásico de las cocinas, como digo, de verano, de las lavanderías, de esos puestos de cocina donde no se utiliza tanto en el día a día. Todo esto, con todos estos ángulos se mide, se saca un nuevo proyecto con las características que te estoy diciendo ahora y que quiero que me acompañes porque paso a paso te voy a enseñar todos los detalles de esta lavandería porque créeme que no te imaginas todo lo que podemos descubrir hoy. Lo más importante de una lavandería, sin duda, es la lavadora y si tiene sitio, también colocar la secadora. Son dos máquinas que funcionan continuamente dentro de cualquier hogar o de cualquier familia porque estamos acudiendo siempre a la lavadora o a la secadora y claro, esto lo que nos hace pensar es venga, ya sé dónde tengo la lavadora y ya sé cómo quiero utilizar mi secadora, pero ¿qué hago con toda la ropa sucia? ¿Cómo manejo la ropa sucia? Y es que tenerla bien clasificada antes de comenzar a lavar te puede hacer ahorrar mucho tiempo. Por eso hemos colocado aquí debajo en estas dos gavetas extraíbles de tolva de ropa sucia estas dos tolvas que si te fijas vienen divididas en dos. Por lo tanto, te deja cuatro espacios para poder seleccionar. Oye, pues mira, en un lado tengo sábanas, en el otro lado tengo ropa de color, en el otro lado tengo ropa blanca y en el otro lado coloco ropa más delicada. De esta manera, cuando vengas a hacer la colada es mucho más sencillo ver qué montón está más grande para optimizar tu lavado. Y estas tolvas, lo que me gusta es que esta tela con un velcro que viene aquí, muy sencillito, lo despegas y cuando ya ves que lleva oye, de tener aquí la ropa que ha cogido algo de dolor, quizá que se ha manchado o que crees que ya llega el momento, lo sacas, lo metes en el siguiente lavado, lo dejas bien lavadito y lo vuelves a colocar muy fácilmente. Creo que es muy cómodo tener aquí debajo justo la ropa sucia para una familia y muy versátil a la hora de colocar y hacer los lavados. La lavadora se cambió, se eligió una máquina nueva de la misma marca de miele con un bombo grande y al lado, esta secadora que me decían nuestros clientes que tiene unos cuantos años pero que no están programadas con la hostolescencia, siguen funcionando perfectamente. Por lo tanto, una máquina que funciona porque la vamos a cambiar, porque la vamos a tirar. Se restaura, se deja, se vuelve a encontrar el lugar y con las rejillas, si el día de mañana al colocar una máquina nueva fuera un poco más grande, un poco más pequeña, podemos ajustar. Y es que estas máquinas, aunque sean de lavado, también les viene bien tener algo de ventilación en la parte de atrás. Y para poder hacer este proyecto y dejar la lavadora justo en este lugar, tenemos que dejar las conexiones, los desagües, todo detrás para que sea mucho más sencillo cuando venimos a colocar la lavadora y la secadora. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues nosotros lo podemos hacer en la tienda porque llegamos pronto, marcamos, hacemos todos los planos técnicos, se los damos a las personas que se encargan de la reforma y ellos ejecutan. ¿Y tú qué puedes hacer si estás muy lejos, si necesitas ahora marcar la cocina, si estás en pleno proceso de diseñar tu nueva vivienda o si vas a enfrentarte a la reforma de tu piso pero, madre mía, queda un año para que te lo entreguen y te están pidiendo ya las tomas. ¿Cómo puedes resolver esto? Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano a través del proyecto online. Es un dosier de 12 páginas súper completo donde te diseñamos la cocina o la lavandería si lo necesitas. Te pasamos todos los planos técnicos donde van cada enchufe, cada toma de agua, los tubos de la salida de la campana, absolutamente una guía completa hasta los planos de las encimeras para que puedas preguntar y cotizar en tu zona cuánto vale tu encimera. Todo en un único dosier bien bonito y bien preparado, puro estilo CJR para que vayas y le das a tu reformista o tu constructor. Mira, mi cocina será así y con esto también puedes ayudarte y cualquier estudio de cocinas o incluso tú mismo de la zona ejecutar ese proyecto de cocina. Muy útil el proyecto online. Tienes un ejemplo para descargarte en la página web. Como decía, rejillas en la parte de arriba para que puedan ventilar y un mueble de un metro y de un metro hacia arriba porque aquí tenemos una altura de dos metros con 63 centímetros. Por lo tanto, se aprovechó hasta la parte de arriba. Siempre nos hace falta un costado en el centro para que estas dos piezas sean robustas y poder ayudarnos ahí a coser las torres. Baldas regulables en altura siempre para poder adaptarse a los productos que tengas en cada momento y como decía al principio de este programa, oye, qué cómodo este nuevo tirador que nos propone nuestro fabricante de cocina Santos que es muy sencillo que lo abres desde cualquier punto y que lo mismo te vale para horizontal como para vertical. ¿Habías visto alguna vez un tendal como este? Yo tampoco, pero te lo enseño ahora. Antes quiero explicarte cómo construimos esta zona, esta zona en L, cómo le dimos una vuelta a todo este espacio y lo primero que quería contarte era la ergonomía de esta lavandería, de este sitio y es que utilizamos nuestra pata de 10 centímetros, mueble de 84 centímetros, ya vamos en 94 centímetros y le hemos puesto 4 centímetros de encimera, final de la altura 98 centímetros por dos motivos principales. El primero, porque en esta familia son muy altos y le venía bastante bien y el segundo porque entendemos que al ser una lavandería pues puede que estés aquí durante un tiempo limpiando unas botas porque saliste por la montaña con la bici, con la moto, con los esquís, yo qué sé, depende de tu hobby que llegues aquí a la lavandería y necesites frotar algo de ropa, entonces, si tienes una buena postura, si esto está alto, si puedes acceder fácilmente, siempre va a ser mucho más cómodo. ¿Y qué hicimos para que esta familia tuviera espacio para guardar todas esas pequeñas cosas que utilizas en el día a día en una lavandería, incluso que cuando salen y están limpias las puedes dejar como quien dice, estocadas para venir a recogerlas cuando lo necesites? Pues hemos colocado cajones interiores en los módulos bajos y es que el cajón interior también te resuelve en una lavandería porque tú abres el cajón y mira, por ejemplo aquí, tiene todas las balletas bien colocadas, los guantes que utiliza, algunos de los detergentes más pequeños, y los recoges, aunque tenga las manos un poco húmedas, cierras y es muy cómodo, cierras la puerta y accedes muy fácilmente al cajón interior, no me cansaré de decirlo, si tienes la oportunidad siempre cajón interior. En la parte superior encontramos el fregadero que como decía, que bien queda con esta encimera de Decton Reverie, es que es un espectáculo y este fregadero cuando retiramos la antigua lavandería sí que lo llevó nuestro marmolista y le dio un pequeño pulido bueno pues para quitarle nada, dos cositas que tenía pero que estaban hechas por el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene este fregadero? Pues mira, no lo sabemos porque nuestros clientes lo compraron hace muchísimos años en un anticuario, le llamó mucho la atención y ni se sabe la de veces que se habrá fregado aquí. Yo hablaba con estos clientes y les decía, oye pero los detallentes, las lejías, todos los productos que se utilizan en el día a día en una lavandería no le afectan a este fregadero que está hecho en mármol maca, el macizo, desgastado de una piedra natural. Oye pues aquí tienes la prueba, como el primer día y como nuevo y además qué manera de cambiar, lo veíamos en las imágenes del principio con un grifo más sencillo, con una válvula que no era válvula, era simplemente un desagüe. Oye parece, lo hacía como más viejo todavía, ¿no? Pero de repente se le actualiza, se le coloca esta encimera al lado, se le coloca esta composición de dosificador y de grifo de bradano que además es un grifo extraíble y en cobre y cómo cambia este lugar, ¿verdad? Cómo cambia. Grifo extraíble y además que esto viene muy bien tanto para la cocina como para la lavandería, el chorro fijo y si lo necesitas el chorro lluvia para aclarar más fácilmente. Y sí, tiene que ser un grifo extraíble al que llegues a todas las partes porque puede que estés limpiando algún, como te digo, algún tipo de prenda y necesitas aplicarle el agua desde más cerca. También le hemos colocado la válvula clicker a juego con la composición y así tenemos el fregadero restaurado, actualizado y cómo cambia con el entorno que tiene ahora. Ya no estamos por cerrar toda la pared como veíamos en las fotos antiguas, simplemente con un copete de 18 centímetros un poco más alto para las primeras salpicaduras. Aquí no se cocina, aquí no hay aceite, todo el problema que puede haber es el agua o algún producto de limpieza. Entonces, con un copete de, como te digo, a prácticamente 18 centímetros queda solucionado ese problema. Continuamos con esta esquina falsa en la que volvemos a tener otro módulo de 40 centímetros con los cajones interiores y cómo terminar esta zona. Claro, llegábamos aquí, fíjate aquí se aprecia el pico hacia adentro. Si colocábamos un mueble con puerta teníamos que hacerlo con muy poco fondo, no se aprovechaba hasta la parte de atrás. Así que nos pareció muy buena idea con el mismo roble que hemos utilizado para los estantes crear este módulo a medida de ese escuadrado y a falsa que se adapta al espacio y un módulo visto que siempre se puede aprovechar como lo tienen nuestros clientes para tener aquí unas pequeñas cestas. Y qué importante es la iluminación en las cocinas y prácticamente en cualquier estancia de la casa y es que esta lavandería no iba a ser menos. Colocamos en la parte superior dos estantes que los tuvimos que trabajar a mano. ¿Por qué? Porque imagínate con esta forma y este descuadre cortando por aquí cortando por allí intentando cuadrarlo por todos los lados esto no hay plantilla que te pueden enviar un estante así cortado. Por lo tanto los compramos rectangulares y aquí en nuestra carpintería de confianza en León hicimos una plantilla se cortaron y ahora que los vean las que han quedado al milímetro y espectaculares. Lo mismo para el de aquí abajo. ¿Y qué ocurre? Los estantes los podemos coger con la iluminación vienen de hecho la iluminación en mitad del estante y viene súper bien pero al tener que hacer todo este tipo de modificaciones era completamente imposible que vinieran con la luz incorporada. Por lo tanto se les suplementó con una iluminación en la parte de atrás y nuestros clientes que son muy curiosos consiguieron esta maderita que oculta y por lo menos no deslumbra tanto el led en esta zona. Se puede apreciar tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Y algo de lo que me decían estos clientes que estaban muy orgullosos porque los detalles muchas veces marcan la diferencia son con estas tomas de corriente que han utilizado que viene también en madera y en un color topo muy parecido al casimir de Betty Chino y la verdad que son muy bonitas. Yo no las conocía pero quedan muy bonitas. Doble enchufe doble enchufe y doble enchufe en la otra zona que no sea por enchufes no siendo que vengamos con algún pequeño electrodoméstico y no tengamos donde conectarlo. Pero ahora imagínate llega el momento sacas de la lavandería sacas de la lavadora metes en la secadora o no te apetece porque son sábanas y quieres ponerlas a tender. Y es que muchas veces cuando no tienes demasiado espacio tienes que agudizar el ingenio. Esta pieza ya la tenían nuestros clientes se aprecian las fotos que veíamos antes estaba conectada en la parte de atrás lo único que hicimos fue traerla hasta esta zona y este no es el único invento que vamos a ver hoy porque vas a ver un centro de planchado que te va a explotar la cabeza de miele pero eso será más adelante antes quiero enseñarte mira claro está muy alto yo no llego entonces ¿qué hago? pues le doy al botón este aparato móvil va hacia abajo me queda a la altura suficiente colocaría por aquí la ropa tengo para suplementar con unas barras lo voy a parar aquí lo tengo listo ¿verdad? digo parece que tengo poca luz puedo darle a la luz de arriba una vez que lo tengo digo venga ahora ya no quiero que me moleste lo quiero subir hasta arriba quiero transitar por aquí no quiero tener ninguna ropa nada tendido que me moleste lo tengo en la parte superior y si te fijas tiene dos ventiladores en la parte de arriba ¿para qué sirven esos ventiladores? bueno pues cuando yo le doy se escucha ¿verdad? se ponen a funcionar dan algo de calor y sin duda solamente con el ventilador ya se mueve el aire y consiguen sacar mucho antes la humedad y es que aquí donde vivimos nosotros en León muchas veces hay que buscarse la vida porque si no las cosas grandes las sábanas y todo esto tardan horas y horas en secarse y uno necesita arreglarse con este sistema creo que lo tendrías solucionado este es el centro de planchado más moderno que he visto hasta la fecha y para enseñarte estas dos torres he tenido que abrir la puerta para ganar este plano y es que estas dos torres ya estaban en el diseño lo único que hemos hecho ha sido como adaptarla a todas las soluciones que tenemos hoy en día y la abro para que me entiendas en la parte de atrás venían un montón de conductos de tubos de sistemas de calefacción de la casa lo hemos dejado registrado le hemos dado el mismo color que los estantes y que el mueble abierto el roble natural en la parte interior una zona para colocar todos los productos y también los aparatos de limpieza y en el otro lado hemos hecho una pieza gemela con cajones interiores pero en este caso también hemos hecho los cajones interiores en el mismo acabado roble para que cuando abras estos muebles aunque sean muebles de limpieza que tengan también ese color tan bonito como tiene el resto de la cocina cierro la puerta de la lavandería porque lo que tengo detrás también me llamó bastante la atención y es este toallero eléctrico está calentito lo regulas con esta ruleta empotras todas las piezas y también es muy cómodo para dejar cosas pequeñas que quieras que se sequen todavía más rápido como es eléctrico le das y rápidamente coge temperatura y te ayuda a secar oye que maravilla y además queda bastante bastante bonito a juego con el grifo y con el dosificador dos torres con altillo llegando hasta los dos metros 63 centímetros igual que con las torres de lavandería y ahora me voy a enfrentar a este centro de planchado de miele que me lo ha explicado la clienta y es como súper fácil ¿no? mira tiras de la parte de arriba sale la pata lo dejas caer y me decía ella como haces tú Dani en los vídeos con dos dedos lo levantas y ahora ya lo tengo aquí pero digo hombre si tuviera que estar aquí planchando que incómodo ¿no? bueno pues tiene aquí una ruletita y ahora le doy y todo él viene hasta la altura donde yo quiero lo estabilizo y aquí tengo el centro de planchado venga a ver como sería Dani pin palo pin palo yo soy bueno planchando incluso las camisas soy muy maniático con los cuellos de las camisas me decían nuestros clientes que también tienen un accesorio en la parte de abajo como cuando vas a estos comercios que venden ropa tú sabes en cuál estamos pensando los dos ¿no? y están las dependientas pasando ese vapor cuando se te arruga un poco quizá una camisa porque vienes de viaje pero no la quieres lavar porque no está suficiente también tiene ese accesorio y un montón más de cosas que me han contado que debe ser increíble a la hora de planchar pero como te digo para mí lo que más me llama la atención es lo cómodo que es haces así haces así vuelves a levantar haces clac cierras y ahí lo tienes recogidito oye ¿qué te ha parecido esta lavandería? quiero dejarte ahora con los detalles que a mí personalmente más me han llamado la atención espero que coincidan con los tuyos te leo en los comentarios yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! eso de ahí arriba cualquier invento el demonio esto lo el 3 CPO R2 que es el de la guerra de las galaxias y Zantío esto no lo pongas pero si yo tuviera una lavandería así me encargaría yo de la colada de toda mi familia para siempre ¡Qué movilidad!